Quiero ser luz en tu tormenta Que me limpie el viento este silencio Búscame que nuestra hoguera Siga ardiendo la tristeza Háblame, háblame aunque duela Que invisible el tiempo entre tu cuerpo Ya no soy un alma a solas Sin invierno y sin estrella Juntos en la marea Fue una buena idea Llegar a ti Nunca un adiós Nos hará olvidar nuestro mundo Háblame ver Fue una buena idea Llegar a ti Nunca un adiós Será para siempre Solo es tu y yo Lo tenemos Fue una buena idea Llegar a ti Nunca un adiós Nos hará olvidar nuestro mundo Fue una buena idea 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 Fue una buena idea